Hey yo, padrino se esconde, padrino se esconde, que energías, tu clipper, en mi bolsillo, en mi bolsillo, Black Loss, tu clipper, en mi bolsillo. A pagar todo tu dinero a esos gastos, ser de hostias no de padres nuestros, empezando de cero como todos los campos, soñése que no se creyó el día 14 de febrero. Tus objetivos reducen a pantallas planas para que nos van a buscar la ruina, cuatro niños de mamá, anda ya, se creen que clavan espadas, pero luego es por la espalda, por donde no suelen dar, que te jodan, no existe nadie que te salve. El pasado no vuelve, fumar provoca cáncer, no nos salva nadie por mentiras, el pasado nos lo roba si fumamos por culpa de vuestros padres, porque me salen de los cojones. En el barrio bolsas se departen como panes, recuerdos en las piedras con mis hermanos los pierdes, venga acércate chaval, te muestro ahora mismo lo que vales. Madrid no se esconde, en cada rincón se descomo ser con tu muerto de cogollón, cuando entra y perfora todo el fútbol y con la peña para disfrutar de todo el fiesto. Madrid no se esconde, en cada rincón se descomo ser con tu muerto de cogollón, cuando entra y perfora todo el fútbol y con la peña para disfrutar de todo el fiesto. A veces por la noche todo no se muestra claro, yo sin un duro busco dados de ruina al paro, enfría el momento del sonido que te ocultamos, a mi depresión es lo hará que nosotros nos fundamos. Hoy levanto la cabeza mientras impactan las gotas, en el vuelo con espada contra este bloque de notas, otra historia no derrota, otra gloria que se haga rota, cambiando a cupido a tu flechas por un bazooka. Toca sin tocar la fibra que busca tu amnesia, tu vida busca relax en un barco de Venecia, no más oraciones por eso quema la iglesia, tan muy trago y tan muy caliente, dulce anestesia. Aquí no saben a lo que van, uy que mal, donde están los que señalaron por detrás. Juega bien tus cartas si no quieres fracasar, con los tuyos en manada luchando sin crueldad. Madrid no se esconde, en cada rincón se te toma ese con tu metod del cogollón. Cuando entra y perfora todo el fútbol y con la peña para disfrutar de todo el fiesto. Locura con la que represento las alturas, madura para que no tengas ninguna altatura, conjura la rima que vives en todas las aventuras, cuando no tienes solución ves la realidad. Pum, pum, cállate oqueando, no me rayes más. Hay muchos como tú que se creen batuas, se mete, te dice que tú no vales nada. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Y mira como se avecina, el hijo de puta que se acerca diciendo la mano para arriba. Y no sabe ni lo que le domina. Jefe llega hasta tarde, me queda la chistida. Juego, juego, pongo yo como quiero. Lento, lento, se están consumiendo. Muero, muero, la mierda está adentro. Quitármelo, no puedo, forma parte de mi cuerpo. Madrid no se esconde, en cada rincón se te toma ese con tu metod del cogollón. Cuando entra y perfora todo el fútbol y con la peña para disfrutar de todo el fiesto. Gracias. 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 Gracias.